Mía, tú también estás buena. No te preocupes. Bueno, Van a Laila. Vamos a ver. Raptor contra Servicios Públicos. Bueno, este matcha lo desconozco bastante, sinceramente. No sabría para quién decir. Sí, le combía bastante bien, pero Falco puede matarlo bastante temprano. Vemos que se respetan. Buen Nair. Selaire, que madre mía ha entrado. Amiga, si tienes hambre, combate un Boyka. Eh... Vemos como SP intenta combiarle con Nair. Buen Backthrow. SP Smash, que no lo entiendo. Grab. Fire, One Fire. Nair. Ese Bustifix, que no entra. Oh, se ha suicidado. No puede ser. Lo está haciendo muy bien Raptor. Sí, pena. Sinceramente. Bueno, los Backers. La verdad que saben meter bastante bien los Backers. Muy bien. Ahí, la F-Till. La F-Fire. Una F-Till. Llega. Uy. Entra. Otro Side-B. Un Dao Smash. ¿Qué? ¿Qué Smash es ese? O sea... Casi nunca se ve. La Tierra de los Spontos. Madre mía, ¿pero qué es esto? Un Dao Smash, tenemos algún... Uy, ese Colacho llega a entrar. Buen Backer. Muy buena, sinceramente. Cataluña Bost Aprende MT Vemos como Raptor Tiene bastante trabajo por delante Necesita remontar como sea No me sega La puta escena de Cataluña Lo siento remontar Oh ese codazo Madre mía Oh ese codazo Que no la castiga Oh ese guay Se lo ha llevado Que buena por parte de Pepe De servicio público Oh ese guay Se lo ha llevado Olé De servicio Vemos que SP se motiva A ver donde van ahora A Layla otra vez No cambian Cambiará Raptor No se que otro personaje usa La verdad No Cambiará Raptor No se que otro personaje usa La verdad Normal que se te pare Normal que se te pare O sea No no soy Cotto Soy Cadecuba Tengo pelos Lo siento Mentira Es broma Normal que se te pare Tengo pelos Vale Vale parece que Parece que Finalmente va a cambiar Wow Cambia Ryu Hace tiempo que no vemos El Ryu de SP Vamos a ver como le va Es que Ganondor es Toccio A ver Vamos a ver como le va Este macha lo desconozco Aún más La verdad De momento Raptor Comienzo bastante fuerte Madre mía Este chaval Es un torneo Este torneo de Raptor 6-4 para Ryu Dice Kenko Muchas gracias 6-4 para Ryu Dice Kenko Vamos a ver No hemos visto un Shoujuke Ahora sí Oh esa rodilla Que lo para con No sé como se llama Ese movimiento Oh buen backer Que buena leída Está muy fuerte Raptor Nos está sorprendiendo A todos Es cierto Me cago la puta Vemos que el Raptor Está torneando Completamente La diferencia Ahora mismo es abismal Uy esa rodilla Oh sidebeard Otra vez sidebeard Nos vemos Nos vemos Migue yo te casteo lo que tú quieras guapo No Bueno Este te cambia A Shake Bastante lógico La verdad No lo ha ido bastante bien Con Con Ryu No sé tampoco No lo ha ido bastante bien No ha sabido Combear Los típicos combos Y destino Otra vez Vemos que SP Ha conseguido Tomar la iniciativa En este combate De momento Tiene la ventaja De porcentaje Bueno Que SP Ha conseguido Tomar la iniciativa De este combate Tiene la ventaja De porcentaje Bueno Bueno Fire Uh A él que lo corta Nair A Fire Uol Me lío Pues Nair Uh A él que lo corta Nair A Fire Pues Creo que SP Debería Relajarse Un poco Creo que Está yendo Demasiado A por Raptor Demasiado Agresivo Creo que Ese Se va a un Sin fish Que no con esta Abbie Que No entiendo Castiga El sideb Buen backer Vuelan todos los backers Es impresionante Backthrow Oh Ha cortado el sideb Con el jab Otro sideb Lo que es esto Lo que está pasando No ha conseguido Ganar el borde ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El jab Raptor Tiene Bastante ventaja Ahora mismo SP no está encontrando La manera De matarlo Antes lo digo Que antes pasa F smash Y para casa Ahora está bastante Even Sinceramente No sabe decir Quién puede ganar Esa rodilla Madre mía Muy buenos combos Muy buenos fire Que es más Que Están un poco Yolo Sinceramente Si hay que ahora mismo Tiene que tener cuidado Con todo Un sideb No sabría yo Si lo mataría Pero Estaría cerca Jab A grab No conecta Al fomenting fish Pues knife Es que no conecta Nada más Ese grab Que no Lo agarra Madre mía Mucho cuidado Eh Están los dos A porcentaje De kill No sé Cómo puede acabar Esta partida Cuidado Uy F smash No se lo lleva Que tensión Cuidado Cuidado Oh Cuidado Cuidado Oh Va que Se lo lleva Se lo lleva Que buena partida Por parte De Raptor Madre mía Se está sacando La polla Raptor Se mete en top 8 Su hermano Toda la le felicita Muy buena partida Se la está sacando Este chaval Raptor Se mete en top 8 Berr Cómo puedeւ Cuidado